Es la segunda vez que el gobierno de Daniel Ortega divulga fotografías y videos del obispo Rolando Álvarez, desde que fue detenido en agosto del año 2022. El Ministerio de Gobernación informó en un comunicado por qué lo mostró en medios de comunicación oficialistas. Como se puede ver en el video y las fotografías, las condiciones de reclusión son preferenciales y se cumple estrictamente con el régimen de consultas médicas, visitas familiares y recibimiento de paquetes, contrario a lo que campañas calumniosas pretenden hacer creer. Activistas de derechos humanos sostienen que el estado físico del obispo ha cambiado de manera ostensible desde que fue mostrado la primera vez en marzo de este año. Hemos sabido extraoficialmente que ha estado con problemas de salud, está totalmente pálido, ha perdido muchas libras. Álvarez fue mostrado un día después de ser galardonado por la Conferencia Española de Religiosos con el premio Carisma en la categoría de Misión y Cooperación Internacional. La situación que vive Monseñor Rolando es un icono de lo que vive nuestro país. El régimen brutal que domina Nicaragua desde hace algunos años como una feroz dictadura ha convertido a la nación en una gran prisión. Rolando es un icono de lo que vive todo el pueblo. En febrero de este año, el obispo Rolando Álvarez se negó a ser desterrado junto a 222 opositores, según manifestó el presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.